¿Saben ustedes lo que es reventarla en un concierto? No, ¿verdad? No, yo creo que muy pocos artistas tienen el don que tiene ahora mismo Raúl Alejandro para reventarla en los conciertos. Así que chicos, yo les invito para que vengan y disfruten de lo que es un gran artista, porque este puertorriqueño de verdad tiene todo lo que hay que tener para reventarla y él sabe reventarla. ¿Cómo se revienta Raúl? Enséñales por favor. Esa ya es tu favor que yo lo quiero, te encuentro en tu amor, pero es un requerente amor. No le Iglesia del amor dile para estar conmigo, comenzar a cajar pero no contigo. No te creas cuando quieres, pues Tiro pa'lantino, te plato, eh Ahora escucha reggaeton Chacé, te voy a dejar mucho chavallé Por qué voy a dejarme Yo siento que no vienes Las voces cuando dormí Me preguntan qué pasa con él Y escucha, le voy a dejarme Y cómo puedo que voy a dejarme Sin importar el año que has cansado Te quiero encontrar 1, 2, 1 Como dígale